¡Viva la educación pública! ¡Que viene Progreso, Aches al segundo palo, va Riquero habilitado! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Progreso, Matías Riquero! ¡Apareció el veterano ese que lleva la camiseta tatuada en la piel! ¡El que la trampina con el corazón! ¡Matías Riquero, hombre de la casa, si los hay! ¡Apareció en el segundo palo de un lateral! ¡Le hacen el gol a Boston River y el entrenador, goleador y número 9! ¡El lo cabrón se quiere arrancar los pelos! ¡Centro al área! ¡La bajó! ¡El corpulento Aches definió el segundo palo! ¡Lo perdieron a Matías Riquero y el 13! ¡Aparece para empujar la pelota, mandarla al fondo de las mallas! ¡Y cuando estamos en 13, sí! ¡13 clavados de este primer tiempo! ¡El 13 dijo, esta es mía! ¡No la voy a desaprovechar! ¡La tocó nomás! La nido abajo, pasó a ganar el gaucho que empieza a rebolear el poncho, tratando de agarrar a los de arriba, se pone a tiro, progreso en el campeonato, en la tarde fría pero agradable, gana por 1 a 0, ¡lo hizo Riquero! ¡La tomó Aches! La durmió, se dio vuelta, giró y la puso al segundo palo. Allí entró Riquero, tranquilo para empujarle por el primero. El gaucho, el gaucho, el gaucho se hace fuerte en su feudo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Bueno, bueno, está ganando, progreso. Siento más de recuperación. Muy bien, ya quemamos los primeros 30 segundos, se va lento el primer tiempo, señores. Por el tobogán del tiempo tiramos los últimos segundos de la primera parte. Y Boston River no se da por vencido, va por el empate. Vino para Winston Fernández de Bordeaux, mando al centro. Carga Pedro Silva por la venida y está a tapo Nicola. ¡Martinucho! ¡Gol! ¡Gol! De Boston River el argentino Martinucho. ¡Alejandro Martinucho! En la primera era una respuesta soberbia, puro reflejo de Nicola Pérez. Porque en la bajo Pedro Silva apareció sorprendiendo. En el área rival, en el corazón del área del gaucho. Lo perdieron al lateral izquierdo que estaba de nueve. Lo tocó en la última del primer tiempo. En el último suspiro tocó bien Boston River. Centro al área. Primero lo tuvo Silva, tapó con el pecho. El arquero Nicola Pérez. Y en el rebote venía de frente el argentino Martinucho. La puso abajo y en el último suspiro. Respira un poquito Boston River. Se terminó acá, dice el árbitro Simi Álvarez. ¡46! Empato Boston. ¡Están uno a uno! ¡Qué onda! Apareció Pedro Silva. Nadie lo tenía. Se vistió allí de centro delantero. Fue a buscar la pelota enviada de la punta de izquierda. Y metió ese zapatazo. La respuesta la tuvo el propio Martinucho. Llegando por el centro del área y poniendo el empate. ¡Qué final! Uno a uno en el cierre del primer tiempo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Con estos cinco minutos viene Lofreda. Levanta otro centro. Resta Álvarez. La va sacando como puede finalmente Alberti. Salta Martinucho. Baja muy bien la pelota. La deja para Alberti. Boston River va de contra. El partido se planta así. Con Progreso propionando y con Boston River que va de contra. Levanta para Facundo Rodríguez. Cierra Lofreda. Le robó la pelota. Le queda Facundo. Puede venir. Tiro a colocar. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River. Facundo Rodríguez. La tiró de tanteo y por arriba a colocar. Falló el zaguero Lofreda. Le robó la pelota cuando fue a restar. Le puso el cuerpo Facundo. Que era un luchador incansable. Por momentos solo arriba. Cuando Progreso iba mal. De contra Boston River. Mete un cuchillazo que rompe el corazón del gaucho. Lo deja herido desangrándose. Estamos en 26 del segundo tiempo. Solo contra el mundo. Facundo Rodríguez. La peleó en la lucha. Y cuando tuvo que definir levantó la cabecita. Los ojitos bien abiertos. Y se la colocó por arriba del cuerpo de Nicola Pérez. Que retrocedía sobre sus propios pasos. Pero no pudo evitar que esa tan mimosa se fuera al fondo de las mallas. Pasó a ganar Boston River. Lo da vuelta. Gana por 2 a 1 el equipo de Loco. 26 del segundo tiempo. Y falla nuevamente. Progreso en la defensa. Facundo la hizo toda. La corrió. La guapió. La ganó. La cuerpeó. Y la colocó por arriba de Nicola Pérez. Mirá el partido que da vuelta a Boston. Habitat. Hacemos la vida más fácil.